Dos sujetos que cometieron presuntos delitos de tentativa de violación en Ocotal y Jalapa se encuentran detenidos en las celdas preventivas de la Policía Nacional junto a otros seis elementos que cometieron delitos de peligrosidad en distintos municipios del Departamento de Nueva Segovia. Dos por tentativa de homicidio, uno por robo con intimidación o asalto, uno por robo con fuerza, uno por abastecedor de drogas, uno por lesiones y dos por delitos que atentan contra la vida y la dignidad de la mujer. Por el delito de tentativa de homicidio, en el municipio de Ocotal se capturó a José Ignacio Gutiérrez Centeno, en el municipio de Jalapa a José David Vargas Landero. Por el delito de robo con fuerza, en el municipio de Ocotal se capturó a Santo Félix Ramírez López. Por el delito de robo con intimidación o asalto y abastecedor de droga, en el municipio de Jalapa se capturó a Axel Ariel Hernández Rodríguez. Se le ocupó una libra de marihuana. Asimismo, como resultado en el enfrentamiento a la delincuencia, por los delitos que atentan contra la vida y la dignidad de las mujeres, fueron capturados otros dos sujetos. En el municipio de Ocotal se capturó a José Antonio Dávila Morán por el delito de violación y en el municipio de Santa María a Oscar Saúl Moncar Rodríguez por estupro. Por el delito de abastecedor de droga, en el municipio de Jícaro se capturó a José Gómez López. A este se le ocupó la cantidad de 220 gramos de marihuana. Por el delito de lesiones, en el municipio de Jalapa se capturó a José Rito Rivas Reyes. Los delincuentes y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes para su correspondiente proceso. El mando policial reiteró el compromiso de la institución de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Desarrollando planes de vigilancia y patrullaje en barrios, mercados, paradas y terminales de buses, parques, carreteras y destinos turísticos, así como planes de seguridad escolar, seguridad vial y de seguridad en el campo. Para Crónica TN8, les informó Erika Monge.